7. Ya no soporta más. Luego de unas divertidas vacaciones en familia en Palma de Mallorca, la reina Leticia y el rey Felipe se dirigieron hacia su próximo destino junto a sus hijas. 8. Sin embargo, nadie conoce cuál fue la locación elegida, ya que, en la agenda de la Casa Real, jamás se publica y así los monarcas de España gozan de unos días alejados de la prensa. 9. El pasado 30 de julio, la consorte llegó al Palacio de Maribent junto a la princesa Leonor y a la infanta Sofía debido a que su esposo ya se encontraba allí desde antes porque participó en la Copa del Rey de Vela. 9. La última vez que se vio a la reina Leticia fue el 5 de agosto, cuando toda la familia real apareció en el restaurante Mía. Allí, la soberana se mostró muy feliz al lado del rey Felipe, de la reina Sofía, de Irene de Grecia, de sus dos descendientes, de Tatiana Ratsigüil y de Jean Henry Frujao. 10. La reina Leticia evidenció el gran momento que está atravesando con el rey Felipe. Dado que no se des... Así como ahora la reina Leticia está gozando de sus últimos días junto a sus hijas, puesto a que cuando regresen a Zarzuela, cada una seguirá su camino. 11. Siempre eligen un país diferente para conocer a solas, como cuando visitaron Grecia en 2011. Aunque en esta ocasión, una turista corrompió su deseo. En 2011, una turista viralizó fotos de la reina Leticia en bikini en Grecia. En esa oportunidad, se difundieron imágenes de la reina Leticia en bikini en las islas de Antiparos y Paros y toda España enloqueció. 12. Nadie imaginaba ni el destino que habían escogido ni el físico que tenía la monarca, ya que ella es bastante discreta a la hora de lucir su cuerpo. 13. La reina Leticia